Gracias Juan Carlos por este contacto, nosotros nos encontramos en vivo y directo desde el Panteón Nacional donde el próximo 15 de julio serán traídos a este lugar los restos mortales del luchador social Arimiro Gabaldón. Vamos a escuchar a palabras de los integrantes de la Comisión Presidencial encargada de coordinar este traslado del comandante Careche, quien como ustedes conocen fue un insigne luchador de los años 60. Adelante. Buenos días a todo el pueblo venezolano, un saludo fraterno de todos los integrantes de la Comisión Presidencial por el traslado de los restos del comandante Arimiro Gabaldón. Nos conseguimos aquí en este momento para anunciar al pueblo venezolano que este día 15 serán trasladados los restos del comandante Careche, nuestro querido Arimiro Gabaldón, desde el Cementerio General del Sur hasta el Panteón Nacional para estar al lado de nuestro libertador, de nuestras libertadoras. Esto como parte de la continuidad de estar realizando, lo viene haciendo el gobierno bolivariano, de fortalecer la historia, de fortalecer ese patrimonio de todos nosotros y colocar al lado de nuestro padre libertador a estos guerreros, a estos luchadores, a esa gente que dio la vida por nuestro pueblo. Hoy acá está con nosotros la familia, la gabaldonera. Se encuentra con nosotros Alejandro Gabaldón, Tatiana Gabaldón. Ella forma parte de la Comisión Presidencial y estará también con nosotros el compañero, dando unas palabras al compañero Darío Vivas, para expresarle al pueblo cómo participa en esta fiesta, en esta festividad histórica y en esta fuerza que nos va a dar Arimiro para seguir adelante. Y un agradecimiento profundo de la Comisión a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, por darnos la oportunidad de traer a Arimiro Gabaldón al Panteón. Vamos a darle la palabra a Tatiana Gabaldón. Sí, buenos días. Muchísimas gracias. De verdad que la gabaldonera está muy emocionada por todos estos acontecimientos de traer a Arimiro al Panteón Nacional, bien merecido que se lo tiene. Y no solamente él, con él van a entrar todos los combatientes, mujeres y hombres que han regado con su sangre este suelo venezolano, en lucha por la defensa del pueblo, por la liberación nacional y el socialismo. Estamos profundamente agradecidos del presidente Maduro por haber tomado en cuenta la importancia que es que así como entró Fabricio, así como entró Rengifo, Arimiro también viene, es el segundo comunista y segundo guerrillero que entra al Panteón Nacional. Y con él entran todos los combatientes, mujeres y hombres de este país. Gracias. Bueno, compatriota, hemos hecho una jornada para este sábado 15 bien especial. Un desplazamiento y unos homenajes que no solamente se rinden a Arimiro Gabaldón, sino también a todos los mártires de la lucha por la democracia, por la paz y por la tranquilidad en Venezuela. Aquellos hombres y mujeres que no le dieron la oportunidad de dialogar, que no le dieron la oportunidad de participar, que tuvieron que verse obligados por la historia a tomar el arma en defensa de sus ideales. En ese momento entonces se le está reconociendo, con la traída de Arimiro al Panteón Nacional, se le está reconociendo ese sacrificio de lucha, ese desprendimiento, esa conciencia de lucha del pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano acompañará también a Arimiro Gabaldón desde el Cementerio General del Sur. Vamos a iniciar los actos allí en el Cementerio General del Sur. Vamos a tener una participación de los compatriotas excombatientes que estuvieron al lado de Arimiro, conjuntamente con los familiares, con las autoridades, con sectores de los colectivos del pueblo venezolano. Desde allí habrá un desplazamiento por toda la avenida principal del cementerio hasta la Roca Tarpeya, donde habrá una primera parada para que los sectores, los trabajadores, de los motorizados, de los taxistas en general, le rindan un homenaje allí, en la Roca Tarpeya, a Arimiro Gabaldón. Y desde allí continuaremos la caminata hasta la esquina de los bomberos, ahí en la avenida Lecuna, Intercepción, Avenida Fuerza Armada con la avenida Lecuna. Y ahí en el comando de los bomberos habrá también un acto en homenaje que le rindirá el gobierno del delito capital a Arimiro Gabaldón. Continuaremos desde allí hasta la esquina de Corazón de Jesús, donde los trabajadores y trabajadoras también esperarán a Arimiro. Habrá también unos actos allí en ese lugar y continuaremos a la esquina del Chorro, donde la juventud, el deporte, los estudiantes, esperarán a Arimiro y lo acompañarán desde allí a la Plaza Bolívar de Caracas. En la Plaza Bolívar de Caracas se le rindirá por parte del Consejo Municipal, la Alcaldía de Caracas, se establecerán unos acuerdos en la memoria de Arimiro, de su lucha, de su constancia, y partiremos desde la Plaza Bolívar, acompañado por el pueblo venezolano, hasta aquí, hasta el Panteón Nacional, donde habrá los actos en honor a Arimiro, y se procederá entonces a hacer todo el trabajo que permita que repose aquí, para que el pueblo no se olvide de las luchas de nuestros héroes y nuestros mártires, reposarán aquí al lado del Padre Libertador y de los Libertadores y Libertadoras que reposan en este lugar sagrado de la vida política histórica y republicana de Venezuela. Esa es un poco la programación. Pensamos comenzar estos actos a partir de las 10 de la mañana de este sábado 15, allá en el cementerio General del Sur. Total que aquí estaremos llegando, después de mediodía, a culminar con los actos ya en homenaje y de recibimiento a la figura de este luchador y este mártir de nuestra revolución, Arimiro Gabaldón. Así que invitamos a todo el pueblo venezolano, a todos los sectores sociales, a que participen activamente en esta convocatoria, que nos vamos a encontrar entonces a las 10 de la mañana en el cementerio General del Sur y de allí nos vamos a desplazar hasta aquí por los puntos que ya hemos dicho. Hemos hecho algunas actividades previas en homenaje. El día viernes tenemos en la Plaza Bolívar una cantata en homenaje a Arimiro Gabaldón. El día jueves el Consejo Municipal va a tener una sesión especial en el Consejo Municipal de Caracas como complemento a estas jornadas de traslado de los restos de Arimiro Gabaldón al Panteón Nacional. Escuchamos palabras de los integrantes de la Comisión Presidencial para el traslado del combatiente Arimiro Gabaldón al Panteón Nacional. Como podíamos escuchar de parte del diputado Darío Vivas, una gran movilización que va a estar acompañando a este ilustre venezolano, a este revolucionario, desde el cementerio General del Sur hasta la Roca Tarpeya. De allí se hará un homenaje en donde se encuentra la sede de los bomberos del Distrito Capital para luego pasar al Corazón de Jesús en la Avenida Universidad y también rendir los honores pertinentes hasta llegar a la Plaza Bolívar de Garaje y finalmente a este lugar en el que nos encontramos, el Panteón Nacional. Con esta información, Juan Carlos, nosotros vamos a retornar nuevamente contigo el pase a los estudios. Adelante.